mire que no hemos dimensionado lo que va a suceder el 20 de enero el 20 de enero va a ser una fecha muy importante porque México y Estados Unidos entre esa relación oscura o esa fractura entre las ocurrencias de López Obrador y el apoyo a un trastornado como Donald Trump y las necedades de un individuo que de forma sistemática engaña miente pero que pone en riesgo el futuro de los hombres y mujeres de este país de México debemos de darle el peso específico mexicanos el gobierno del presidente entrante del partido demócrata un gobierno diferente a la forma de gobernar de Donald Trump con aquello de que no se nos debe de olvidar de violadores de delincuentes y narcotraficantes y que este que está hoy en turno gobernando en México lo criticó pero después sumiso se postró ante los pies y lamiéndole las suelas al poderoso del norte nunca felicitó porque es una cuestión inteligente y natural cuando cuando se conoce de diplomacia y se conoce de relaciones entre países y sobre todo entre el país más poderoso del mundo y que es nuestro vecino haber felicitado al que hoy nos guste chueco derecho Joe Biden será el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y que es evidente que no ha tenido una parte interesante o de o de preocupación o de intención de hacer una relación binacional buena la culpa no es de Biden porque es muy fácil en este país y en este gobierno echarle la culpa a los que se fueron es muy fácil echarle la culpa a todos ante la incompetencia ante el desconocimiento y sobre todo ante los desequilibrios cuando no se encuentran las personas en sus facultades totales para poder tomar decisiones o conducir un país como México sin embargo los mexicanos debemos de estar muy atentos de lo que sucede el día 20 a la toma de posesión que ya no sabemos si es por fortuna o va a ser créame una calamidad que tendremos los mexicanos en los próximos cuatro años se va un loco trastornado como Donald Trump pero que es un simi de lo que tenemos en México y que bueno es lo que hay y llega a un demócrata que parece ser que las cosas las tendrá que poner en un orden diferente no se llama sumisión al entender la política internacional y al no aferrarse a decisiones necias y a decisiones no volteando a ver que pueden perjudicar todo lo que se ha logrado aunque se critique durante muchos años muchos años en esa relación binacional si López Obrador y su equipo de priistas y panistas que conforman el gabinete no aplican la lógica la experiencia y sobre todo las vivencias pasadas enseñándole a un ignorante presidente aferrado que se quedó en los tiempos de los sesentas y que no ha entendido la modernidad de la política globalizada si esto no sucede mexicanos tendremos un futuro turbo y obscuro porque la relación entre Estados Unidos y México tendrá que afinarse tendrá que tomar otros rumbos y caminos porque México es violento en este gobierno tenemos la violencia más marcada en los últimos 100 años un sistema asistencial médico el peor una total incapacidad de llevar una pandemia que afectó al mundo pero que en México ha sido terrible un presidente que no está en sus totales facultades mentales un presidente localista tropical garnachero y platanero local y que si no entiende los cambios estructurales que se presentan frente a un nuevo gobierno del país más poderoso del mundo con políticas que este presidente de México no apoya como los cambios climáticos en la tecnología y en los instrumentos en los que el gobierno de Biden pondrá mucha atención y que son necesarios para el mundo el que no acepta las técnicas modernas y médicas a nivel mundial para contrarrestar las enfermedades como en el caso de la pandemia del COVID-19 y si no entiende que la educación en el país y el fortalecimiento de la seguridad social y la apertura hacia las economías internacionales con los instrumentos necesarios para poder salir del hoyo en que nos encontramos y dejar esa posición populista de que no nos vamos endeudar y que México tiene que soportar la bota de este que no sabe de economía que no le importa el futuro de México y que solamente está llenando ese espíritu enfermo de trascender y pasar a la historia y si pasará como el saqueador y el peor de los presidentes de México